Castellano, que puedo bailar usted Castellano, que puedo bailar usted Castellano, que puedo bailar usted Creo que tú no te has ido a ver Este mundo tan hermoso Que no olvida la figura Este cantante famoso Pasará generación El van a dejar de recordarte Yo te atento tus canciones También como las que más Castellano, que puedo bailar usted Castellano, que puedo bailar usted Mucho So it's picture time for all you guys here So I will set it up a little bit Beautiful Yeah